Cada día el mundo se ve más solo Cada día en las calles vemos la fría soledad Pero en los hogares hoy late Late la cálida esperanza La solidaridad La fe Esa fe que nos dice que todo va a estar bien Hoy nos dimos cuenta del gran regalo que es la vida Y del inmenso valor de los que amamos Hoy nos unimos como una sola familia Hoy el dolor de un hondureño es el dolor de todos Hoy levantamos la frente en alto Y luchamos contra esta enfermedad que es como una lluvia pasajera Y solo juntos lo podremos lograr como familia Cuidándonos los unos a los otros Porque sé, sé que mañana el sol saldrá para todos Y saldrá lleno de vida y de esperanza ¡Ah! Y que la fuerza los acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!